Bien, encontré las amistades más hermosas que un día me acompañan, encontré la casa de mi alma. Bien, encontré la casa de mi alma. Bien, encontré la casa de mi alma. Bien, encontré la casa de mi alma. Pa' no salir, pa' no revivir No me busques, no me busques aquí Voy a tomar la atribución de cantar en melodías Y en algunas notas atornar en la masquilla que te hablas A la manera de solar, para exclamar y trasportar Lo que me ha llenado, ma' escapón y ma' agrega un déjame Algunos dicen que le pongas mucho de mi mierda Porque es que le agrego que su naturaleza absenta Porque la herramienta, ah, te mando un déjame Y voy a sentir, siempre desvanezco aquí En la casa de mi alma, el río en una palma Y nunca le explotan todas las palabras como de mí Ten un poco de calma, ya sé, aproxima al alba Abre tu alma, ya sé, aproxima al alba Ve, donde, se va a pasar de tu alma Aún por los días Puedes ver, yo sé, ir Que cuando no estás contigo, no sabes dónde Estás contigo, cuando, se va a pasar de tu alma ¡Parece arriba! Bállalo, dígalo Comincha el cerebro en las teclas De Luis, es mi trip Te ves un poquito Me he chato y probé Corazón de mi alma Y ya lo ves Aquí No me hablo francés Pero este es mi idioma, oh Ven, yo te ver Que la canción de tu alma está un poco real Puede que yo sentí Que cuando no estás conmigo no estás yo Yo a mi vez Yo a mi vez Que cuando no estás conmigo no estás yo Esto es tejido interior No te hagáis la lesa, no te hagáis el leso No nos hagamos les leses Pa' que po' no? Este sistema nos quiere comer todo hasta nuestra esencia Vamos, confiemos en lo que hacemos Juntas de manera absurda en tu cabeza Dejas tus ideas, presas y tus promesas Toma las, transformalas en certeza Escucha tu maleza No te hagáis la lesa Oh, no te hagáis la lesa Oh, no te hagáis la lesa Oh, no te hagáis la lesa Si fueras en consecuencia de tu frecuencia Dejo de fuego, de sanamiento en este piso Culpas de mañana, solo de su amresa Deja en que mis ideas presas y de su mesa Toma la luz, transformalas en defensa Escucha tu maleza, nota, baila, lenta No, nota, baila, lenta No, nota, baila, lenta Hacer es hacerse con su risa y deshacerse Entrenar dolores, cultivar amores y padecerse Lo acertar o aplantar, sería meserse Entre la infancia y el presente, saca los palillos Ya te quiero, ya te quiero, eh Ya te quiero, ya te quiero, eh La uva es muy cercana, en el suceso, en el pecado El pecado de ella rusa y me camina el calor Pero ese es un chavo, las esas son las un Pero ese no hay un momento en el pecado En ese noche de puro dolor, un león En ese noche de puro dolor La uva es muy cercana, en el pecado de ella rusa, en el pecado de ella rusa La uva es muy cercana, en el pecado de ella rusa, en el pecado de ella rusa, en el pecado de ella rusa El pecado de ella rusa, la uva es muy cercana, en el pecado de ella rusa, en el pecado de ella rusa, en el pecado de ella rusa No te calinan esa 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 Y ahora sí, estamos quebrando Estamos ahí Entrando calorcito Es por eso que A mí me gustaría Un poquito de agua Sí, la deje mi Ah, la vi La vi, la vi me gustaría hermosos, hermosos, hermosos miren, me gustaría invitar a alguien alguien monstruosamente algo de, algo de, y el monstruo ¿conocen eso? es un amigo muy importante de aquí de Valparaíso ufa, que no podría no estar presente él es Seba y el monstruo, por favor un gran aplauso a Seba también a mi compañero, también a mi amigo así que bueno, esto se lo saben esto tiene coreografía ¿cómo coreografía? es la canción de Don Gato la canción de Don Gato la canción de Don Gato ¿qué es el monstruo? la canción de Don Gato la canción de Don Gato Deja allí la puerta abierta, valvamente tu querer Me enseña mi maestro a subir cataculina, se siente adrenalina y se arruga el rostro Dirán que es un monstruo por su pelaje tan bello, elige caro sello, la vida es un misterio Lo grabé no es tan serio, tu gancho es un destello La curiosidad está adentro de esta cuerpa, bien viceversa, por eso su piel no es tensa Intensa, proviene de presa, intensa, proviene de presa Promesa, sentirse fiel, curando espanto, comienzo, silencio, mi consejo, mi abrigo Bando viejo, doy mil abrazos a su cien, doy mil abrazos a su cien Enferritumbre, de costumbre, el oído, no quito ser de oído Lo observo en la cumbre, su llegada puedo creer Nego soniza el viento, blanco por un momento, cicatrices rojo en él y mi sangre aquí bombea Es el cauce un firmamento, don gato es mi maestro, yo no te miento Lanzo una moneda, pasa a ver si vas en serio Estarás o no estarás contigo, siempre es un misterio Pero cómo iba a saber que otra mano te alimenta Te caeré la puerta abierta para el barbe de tu querer Lenguaje verbal, comunicarse sin hablar Ya sigue el hogar, destello corporal Conexión ancestral, eclipse lunar Y en tus pupilas, destello fugaz Tocato su pandilla, ya sabe sin nada Se siente la adrenalina, hay amor y guitarrina Y en mi germina, en una poquilla Me miran la chaquilla y compartimos en el límite con la chiquilla Con romeo, bailateo, lo que he hecho yo lo veo Yo sé que es un gato, pero es bueno pa'l perreo Da su sienta en el coliseo, de morfeo, luego de paseo Se aproxima el apogeo, lanzo nuevo Me da paso a ver si vas en serio Estarás o no estarás contigo Siempre es un misterio Pero cómo iba a saber que otra mano te alimenta Te caeré la puerta abierta Bye, bye, vete tu querer Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias, sé, a ver, por ti, sé